Para Zhang Yifang, los Juegos Olímpicos implican volver a casa. Nació en China y hace 12 años, aún siendo adolescente, se mudó a Francia para perseguir su sueño olímpico. Quería seguir jugando tenis de mesa y tenía una amiga que jugaba en Francia, que me habló de un club que buscaba jugadores de alto nivel. Me puse en contacto con ellos y me llevaron a Francia. La historia de Zhang no es la única. Hay al menos 20 países que tienen jugadores chinos de ping-pong en sus equipos olímpicos. Para estos atletas, volver a su patria es una mezcla de emoción y fascinación. Pekín está en su país natal, es donde viven sus padres. Y para Rosén es un honor poder jugar delante de ellos. La competición será intensa, pero Zhang se sentirá en casa, con un estadio repleto de coterráneos. ¡Gracias!